Cómo limpiar un derrame de esmalte de uña Este tipo de cosas siempre pasan, pero está claro que no es de la más agradable que nos puedan suceder La solución no es dejar de pintarte las uñas, sino de conocer estos cuatro consejos para limpiar derrames de pintura para uña antes de que se critalice y resulte más difícil remover, toma nota Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Derrame sobre la madera Es fácil, aunque puede ser necesario que repita el proceso varias veces Toma laca de cabello en spray, rocía la superficie sobre la que se ha derramado el esmalte y deja que actúe unos 20 a 30 segundos Una vez cumplido el tiempo, limpia bien Número 2. Esmalte de uña sobre la tela Puedes probar con un disolvente de limpieza en seco o con el mismo método que te apliqué en la número 1 para limpiar la madera Otra forma es hacerlo con el clásico removedor de esmalte de uña Pero cuidado, porque este tipo de producto podría decolorar la tela Así es, que antes de hacerlo, te sugiero que pruebe en un sitio poco visible Número 3. Esmalte de uña en el cabello Seguro intentarte cortártelo, pero no es necesario Tienes solución Si el esmalte está seco, puede colocar aceite o acondicionador de cabello en la zona afectada y masajear hasta que el esmalte comience a deslizarse Otra forma es aplicando removedor sin acetona Número 4. Esmalte de uña en la alfombra Para quitar manchas de esmalte de uña de la alfombra debe tener en cuenta de qué color es la alfombra Si es de un tono claro, puede usar removedor de esmalte sin acetona Si la alfombra es de un color oscuro, lo mejor es optar por la limpieza con el espral para el cabello Dejarlo actuar 20 segundos y limpiar con toallita de papel Si el esmalte está muy pegado, previamente puede frotar el área con una esponja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!